hola ahora le puedo dar unas recomendaciones para ponerlos hacia la casa yo lo que hago que compro todo lo que es jabón en polvo jabón supremo cloro de antes dejó listos los trapos el trapeador bueno todo lo que necesito lo tengo ya disponible pero no andar perdiendo tiempo en buscar en la mañana me doy una buena un baño de agua fría para que me quite el sueño me doy un buen desayuno con café y que tengo el café claro que no lo tengo eso después al rato me bebo una coca tengo la coca y siento cuando ya he terminado todos los quehaceres de la casa me gusta escuchar música disco o alabanza de vuelo porque eso me reanima también a hacer las cosas más rápido y muy bien bendiciones